hola cómo están queridas amigas hoy vamos a hacer un shampoo en barra y esta vez lo vamos a hacer de sábila con linaza entonces vamos a pasar con los ingredientes miren primeramente quisiera enseñarles esta batidora eléctrica es muy importante hacer tenerla tener la mano en caso de que ustedes no la tengan y quieren hacer su jabón ustedes pueden moverlo con su jabón con un palo entonces este eso es eso nos felicita el trabajo pero si no tienen igual yo les puedo enseñar otra manera de cómo cómo batir nuestro jabón y aquí tengo aceite de olivo aceite de coco aceite de almendra aceite de de castor y este se llama hidróxido de sodio o lejía como le llaman en algunos lugares lejía este es manteca de coco a mantequilla de coco a manteca o mantequilla como le quieran llamar y este es manteca y este es espirulina más que nada lo estoy usando para que le dé un colorcito verde o azul vamos a ver cómo cómo nos queda este color aparte de las buenas propiedades que tienen la espirulina lo quiero para para que le dé color esta es linaza que yo ya puse a hervir y ya lo tengo ahí en un besito mire ya ya lo tengo listo para para usarlo entonces este todo estos son los ingredientes desde luego voy a voy a traer mi mi sábila que también tengo congelada y en un momento continuamos con el otro continuamos con nuestro proceso de jabón entonces como les había dicho aquí está la sábila con la linaza le eché la lejía o el hidróxido de sodio esperé aproximadamente unos 10 minutos a que se me enfríe porque al tener el contacto el hidróxido de sodio con el agua o líquidos nos causa una reacción caliente entonces tenemos que esperar a que se nos enfríe entonces yo esperé aproximadamente 10 minutos entonces este ya esto ya se lo voy a ya se lo voy a poner a los aceites que ya tengo derretido el aceite de coco el aceite de oliva aceite de almendras las mantecas todo eso ya lo tengo derretido y lo agregué acá a los aceites entonces voy a echar el hidróxido de sodio a los aceites era lo que digo que cuando tenemos que protegernos las manos los ojos que esta alejía no nos vaya a caer entonces hay que tener mucho cuidado al hacer eso de preferencia siempre que hagamos esto que nadie nos toque estos estos ingredientes que no haya niños niños a nuestro alrededor entonces siempre estoy que hay que manejar con mucha precaución y cuando estemos batiendo hay que protegerse los ojos y hay que de todos modos hay que retirar la cara entonces seguimos batiendo y voy a voy a agregar la espirulina todo esto hay que tener mucha precaución cuando dejemos la máquina así hay que tener cuidado de que no se nos vaya a ir de lado que no se nos vaya a caer entonces en lo que le agregamos los ingredientes podemos ponerlos así que no se nos que no se nos caiga entonces voy estoy agregando la espirulina la batía tiene en aceite de almendras entonces voy a agregarla la espirulina y voy a seguir batiendo es un color muy suave que no en ocasiones esto nos puede quedar o muy aguado o muy espeso depende de lo caliente que esté la el hidróxido de sodio entonces yo aquí ya le voy a que le voy a agregar la la esencia de coco le estoy poniendo dos onzas de fragancia de coco le estoy poniendo dos onzas de fragancia de coco le estoy poniendo aquí dos onzas y la y la bato como ven la la traza ya está lista en ocasiones como le repito nos puede quedar como muy aguada o más espesa entonces este pero este es un la forma como nos quedó es una forma perfecta para agregarla a nuestros moldes este proceso que hago es proceso en frío hay diferentes formas de hacer jabón proceso en frío proceso en caliente y recuerden los jabones que hago de glicerina entonces este como les decía esto es en proceso en frío es el que les voy a hacer lo cual significa que vamos a esperar 24 horas para para desmoldar y después vamos a esperar un mes para que nuestro jabón esté listo lo vamos a poner en curación durante un mes entonces más o menos este este colorcito nos nos dio la espirulina sé que mañana va a cambiar de color entonces vamos a esperar mañana a ver qué color nos nos da a ver qué color nos da no 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 entonces continuamos ya me quito los lentes solo los pongo para para batir gracias continuamos al siguiente día vamos a ver cómo nos queda ya después de que hayamos esperado 24 horas pues entonces vamos a desmoldar nuestro jabón entonces es así como nos queda el primer jaboncito y también es es el color que nos que nos dio ah 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 y está listo entonces este como les decía este proceso proceso en frío tenemos que esperar un mes para que para curación ah 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 a Nos vemos hasta la próxima, les agradezco su apoyo, suscríbanse y denle like si les gustó este video.